Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, básicamente la última pregunta que yo tenía prevista es más o menos como una especie de resumen. En tu caso concreto, ¿cuáles serían las estrategias que mejor te han funcionado para convertir el neuropediatra.es, que es una de tus páginas web, en la web de referencia, en este caso de neuropediatría en español, pero que podría ser en cada una de las especialidades de los distintos médicos y sanitarios? Mira, para conseguir ser una referencia tienes, primero, que tener una web que vaya asociada a un blog. Segundo, crear contenidos de valor para ese nicho, ese sector, esa hiperespecialización, esa área en la que hemos decidido trabajar. Tienes que conseguir que ese contenido sea atractivo para los pacientes y además tienes que difundirlo en redes sociales. Digamos que ese es el pilar fundamental y una de las claves es conseguir que esa información que tú le aportas a los pacientes sea la que ellos buscan. Para eso necesitas conocer todas sus necesidades, todas sus características, pero yo me baso en repetir constantemente, por mucho que nos quieran vender por ahí la moto, yo sé que ahora hay muchos compañeros, bueno muchos, hay varios compañeros que están haciendo un trabajo parecido al mío y que nos quieren hablar de publicidad en redes sociales, pagar Facebook Ads, pagar Instagram, pagar Google Ads. Entonces, lo que nos va a garantizar a largo plazo una rentabilidad y una atracción de pacientes orgánicas, es decir, que al final vaya siendo automática y sin esfuerzo, porque yo ahora, si publico un artículo lo publico, si no, no, pero es que tengo 300 en la web con lo que la gente si busca, retraso moderativo, autismo, TDAH y omega 3, todas esas cosas, mi hijo no habla, aparece en mi web, ¿vale? Bueno, de hecho, uno de los artículos que escribí en la otra página de consultoría digital, Life Estate Profesional, es sobre videoconsultas y si tú pones ahora en Google videoconsultas, el primero o segundo lo que aparece es el mío y durante el periodo este del COVID ha sido uno de los artículos más visitados y más buscados sobre medicina y salud, salud digital, telemedicina, videoconsultas, pues ahí está. Yo hace dos años que lo escribí, creo, y está de última moda. Esto es lo que te va a garantizar, de verdad, el futuro de tu actividad sin depender de nada ni de nadie que te tenga que estar gestionando campañas de publicidad ni haciendo gastos en inversión constantemente en publicidad para atraer tus pacientes. Invierte en tiempo, tu tiempo, para escribir estos artículos y a la larga, porque esto es un trabajo de fondo, nadie crea que va a poner su consulta, va a hacer una estrategia de publicidad y va a forrarse de la noche a la mañana ni que mandando cuatro correos electrónicos, por muy bonito que lo escriba, va a conseguir vender ocho servicios de terapia, de estimulación cognitiva o de terapia biológica y demás. Esto es un trabajo de fondo y, de hecho, queremos que sea de fondo porque lo que queremos es que nuestra vida sea estable a lo largo del tiempo. Los contenidos son la clave de que esto funcione. En internet dicen que el contenido es el rey y llevan razón por mucho que últimamente nos quieran quitar este mito o derrumbar este mito porque hay muchos a los que les interesa que gastemos en publicidad y que gastemos nuestro dinero en otras cosas que no sean en nosotros mismos. Efectivamente. Y, de hecho, tú puedes publicar en redes, pero el objetivo es publicar en redes que al final vayan a tu web. Y que el trabajo que hace ahora vaya dando su fruto a largo plazo, eso no tiene precio. Es decir, ¿cómo mides el ROI el retorno de un artículo que escribí hace dos años y que hoy todavía sigue siendo uno de los dos o tres primeros de Google? Eso pues tiende a infinitos directamente. Eso no hay manera de poder medirlo por mucho que te quieran vender la rentabilidad de una campaña de Facebook, de los clics y de lo que tú quieras. Nos venden mucho humo porque ahora hay un montón de expertos en salud digital y que nos quieren vender sus servicios. Pero mira, yo te voy a ser sincero. Esto evidentemente es echarme un poco de flores a mí mismo, pero a mí no me cuesta. Yo no tengo abuela. ¿Quién mejor te puede explicar cómo hacer este camino? Es un compañero que lo ha hecho y yo soy médico y lo he hecho. Y me da igual que me cuenten otra historia de otros profesionales que hay que hacen esto, pero realmente no tienen la experiencia de haberlo vivido.